Edgar Arandia, a mi derecha, antropólogo, artista, columnista de la razón, gracias por estar aquí. La primera pregunta, Edgar, ¿estás enamorado? Siempre. No sólo de la dueña de mi corazón y de mi bolsillo, sino también de un país tan bello como el que tenemos, ¿no? Y al que lo maltratamos, pero constantemente. Sí, Bolivia es un país muy hermoso y creo que se merece un mejor destino. Y por eso hoy vamos a hablar de... Es una gran preocupación de todos y para mí es un gusto compartir con dos jóvenes intelectuales que también quieren a su país, pero sin fanatismo, es decir, viendo que también hay un lado oscuro. Y por eso hablaremos también de lo que está sucediendo con la estructura, con el cuerpo del país, ¿no? Más importante que el gas, que el litio, somos nosotros quienes lo habitamos. Está al lado de Edgar Sergio Velasco, que vino desde Cochabamba, antropólogo, colaborador de la razón. Sergio, ¿estás enamorado? Uy, enamoradísimo, claro, claro, sí. Sí, mi compañera, pues de mi trabajo, de Bolivia. Yo he vivido mucho tiempo afuera y, pucha, he extrañado mucho, mucho Bolivia. Me encantó estar afuera igual, pero sí, enamoradísimo de Bolivia, de La Paz, especialmente La Paz. Yo soy cochabambino, vivo en Cochabamba y amo muchas cosas de Cochabamba, pero soy un enamorado total de La Paz. Excelente. ¿Y enamorado de alguna mujer? Sí, de mi compañera, mi compañera, sí, uh. Dueña de tu corazón, como dice. No sé si dueña de mi corazón, en esos términos, y se manejan, pero sí, pues, compartiendo algo muy lindo, compartiendo el cariño y el amor, sí, de pareja, sí. Estar enamorado es un gran insumo para vivir bien, vivir sin enfermedades también, ¿no? Está a mi lado Carlos Moldis, politólogo, columnista de La Razón. ¿Estarás enamorado? Sí, por supuesto, llevo apenas seis meses de casado, pero... ¡Caramba! O sea, no solamente, digamos, enamorado, ¿no? Totalmente en este momento dicen que en el clímax, así como cuando todo parece color de rosa, ¿no? Así que sí, muchísimo, ¿no? Como dice esta canción, esta cueca del papirri, ¿no? El amor es un equilibrio, es un salvaje bien culto. Sin el fuego de sus aguas se van muriendo de adulto, ¿no? Así que es algo que se cuida también. Bien. ¿Qué pasa con Bolivia, con nuestras clases medias, con nuestra sociedad? Hemos decidido hacer segunda parte de este intercambio que ha nacido en las páginas de La Razón. Bueno, ¿qué dijo Sergio Velasco hace algunos días en un texto que titula 2019, bautizo de las nuevas clases medias? Si usted no nos ha seguido en la primera versión, yo le cuento el resumen, lo que para mí ha sido esencial en este texto. Habla Sergio Velasco de este escenario social que encontramos el 2019, con un paisaje cambiado, un paisaje social cambiado, con clases medias, no queriendo abrirse del todo a sectores populares que ascendían a las clases medias. Y entonces se genera una molestia, un mal necesario que tiene que pasar por una suerte de bautizo. Para que las clases populares entren a las clases medias, hay que pasar por un ritual, ¿no es cierto? Una expulsión de culpa. Y para esto, en este peregrinaje, hay que agarrar, como dice él, achicotazos a su indio ancestral. O sea, negar el indio que uno lleva dentro para poder entrar en este otro nivel, para poder acceder a este otro nivel. Y entonces, dice, este ritual de iniciación por poco nos hizo creer que estábamos frente a un país de sectores populares, conservadores y de élites blancas revolucionarias. Pero en verdad, se trataba de una autoflagelación, de una expropiación de su propia palabra para poder acceder. Y entonces, tenemos de parte de las clases medias un, te reconozco, pero no como a un igual. Aunque me des la prueba de tu lealtad de clase, entrando a esta clase media. Espero no traicionar, es lo que a mí me ha quedado de este texto. Y al lado, sin querer, queriendo, como diría el chavo, se va tejiendo un diálogo con Carlos Moldis, quien más o menos en esos días escribe un texto que se llama Pensamiento Político Pitita, que no está divorciado de esta reflexión sobre las clases medias. ¿Qué dice Carlos Moldis? Que hay un sector que critica a las clases populares porque cree, este sector, que deberían mandar en Bolivia los que saben, ¿no? Un gobierno de universitarios, los que sí saben, ellos deberían gobernar. Y dice además Moldis que lo que se le critica a Evo Morales o a Luis Arce, más que sus errores de administración, es esta procedencia plebeya de sus autoridades. Y dice, en un país donde la educación de calidad es solo un privilegio de pocos, estos críticos de la realidad boliviana proponen que gobiernen solamente aquellos que pueden pagar esta educación. Luego hace una crítica del gobierno transitorio de Áñez, que me la voy a saltar, y termina volviendo a una crítica sobre la democracia. Dice, muy provocador Moldis, dice que defienden estos sectores la idea de democracia mientras aplauden las carnicerías o peor, las ignoran. Niegan a todos aquellos que no hayan salido de sus maltrechos colegios. Y termina diciendo que para estos sectores los indios son indios nomás, y para ser mejores deberían dejar el sindicato y asumirse como individuos en una individualidad que igual condenan cuando cuestiona su señorial potestad. Termina diciéndoles a estos sectores que no se les pide que sean correctos, pero sí que sean honestos. Que ellos no creen que somos iguales, que no les importa sobornar a una pistola de vez en cuando para probar que tienen la razón. Así sea disparando sobre un pueblo desarmado. Vaya demócratas, súper provocador, pero así ha dicho y espero no haber traicionado. Y luego viene Edgar Arandi el domingo y en otro tono, rescatando una conversación con su compadre, habla de la pititización, donde nos recuerda que los centros de la ciudad han ido variando y que hay este concepto de pititización que se aplica ya no solamente a los movimientos pititas, tal como los hemos conocido en el 2019, sino que hoy la pititización implica también un irse al otro lado porque no me das trabajo, un me pititizo porque si no entra en el poder mi familia o yo y no me das gusto políticamente, entonces me vuelvo tu enemigo y me incorporo en esta pititización. Habla también de la falta de formación de cuadros, en fin. ¿Por qué retomo estos tres textos? Porque creo que ya se ha dado un diálogo en nuestras páginas de opinión en torno a las clases medias, a los pititas, al pensamiento pitita, a la pititización y a estas nuevas tensiones dentro de un bloque de izquierda, dentro de un bloque político que también reivindicó a las clases populares. Pero hoy dentro de ese mismo bloque hay procesos de pititización. Entonces, creo que hacía falta este resumen para ir a la segunda parte. La primera es el espacio para que me digan, no, Claudia, me has leído mal o sí, y a partir de ahí vamos tejiendo sobre esto. ¿He mentido en algo? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere leer algo? No, perfecto. ¿Qué está sucediendo en el país? Nuevamente les planteo esto. ¿Por qué? Porque dicen que las clases medias son las que determinan lo que va a suceder políticamente, que las clases medias finalmente determinan las elecciones. No sé si podemos llegar hasta ahí y luego si es serio lo que está planteando Edgar, que antes de hablar de estos dos bloques se están haciendo añicos solamente en el bloque masista. Les pongo ahí el debate, está servido. Bueno, este, Lucio Quispe, el que ha sido reconocido como el secretario ejecutivo de la SESUD, se ve por el Estado, por el gobierno, ha llamado a una reunión con el propósito de conciliar y que el pacto de unidad no se haga trizas, no se fracture. Sin embargo, inmediatamente ha recibido una réplica, pero en términos muy injuriosos, de un dirigente de los interculturales, lo que devela que no existe un trasfondo ideológico, porque no ha planteado problemas, sino ha usado adjetivos para, de alguna manera, desconocer ese intento de que estas fracturas lleguen a un consenso a través del diálogo y del debate. Entonces, este intento de unir a estos dos grupos tan importantes como son la SESUD, se ven los interculturales, hasta el momento ha quedado en nada. Hay un enguesdillamiento, un aire belicoso entre ambos grupos, pero en el grupo de los radicales, lo que yo he escuchado solo son adjetivaciones y no una propuesta de base o una crítica constructiva respecto a esta posible reunión entre Arce, Evo Morales y David Choquehuanca. No existe. No hay una voluntad de un lado. Y si un lado no cede, el otro lado tampoco va a ceder. Entonces, lo que se ve es como ayer en el arcoíris, no han logrado juntarse en ningún momento hasta hoy. Dos arcoíris. Sí, dos arcoíris. Nos contaba Edgar que eso es significativo, ¿no? Para las clases populares es muy importante. ¿Qué dicen? ¿Qué has escuchado decir, Edgar? Bueno, yo estaba en la Plaza Murillo y un grupo de dirigentes de la CESUD se ve, decía que eso es muy bueno porque Chachauarmi, dos arcoíris que nacían de la muela del diablo, se perdían por el lado este, por donde nace el sol, ¿no? Y que sí hay posibilidades de que finalmente estos dos grupos lleguen a un consenso y se unan para que el proceso de cambio continúe, pero para otros era todo lo contrario. Decían, no, nunca se van a juntar, están yendo paralelos y ese lado oscuro no se va a juntar, no hay voluntad política, por lo tanto lo que nos espera, aparte de esta incertidumbre que en este momento se devela entre estos dos grupos es que las posibilidades de un entendimiento hasta el momento son nulas y no va a existir y el más tiende a fracturas. Y así se veían los arcoíris en los barrios populares. Ahí están los dos, vean, el que está encima es mucho más tenue, ¿no? Y eso para las clases populares es muy importante porque vivimos en un país muy ritualizado, toda la gente que emigra a la ciudad de La Paz que se convierte primero en proletario y después en clase media, no ha dejado en absoluto de considerar estos signos como algo que tiene que ver con la vida cotidiana, muy estrechamente. El pueblo, ¿qué rasgos que tiene el pueblo? ¿Cuánto nos muestra en momentos difíciles, cuando el pueblo sale a la calle, cuando el pueblo recupera? Sin embargo, Edgar critica también estos movimientos populares y sus expresiones políticas, pero creo también que tenemos que tener una mirada menos dura con los sectores pititas. Y miro a Carlos Moldis porque ha sido provocador y muy duro en el texto último, pero ¿será que estos sectores pititas encarnan lo oscuro de la sociedad? ¿No será que hay que mirar más de cerca también en este Día de la Amistad a los movimientos pititas y preguntarles si en verdad no buscaban únicamente recuperar la democracia o era solamente un desprecio hacia los mundos indígenas, populares? Es decir, dentro del gran mundo pitita, porque no es pequeño, expulsaron a un presidente, Carlos. Dentro de todo esto, ¿no será que hay que también sacar una radiografía de este mundo pitita donde uno encuentra los pititas racistas que los hay? Pero hay componentes pititas también que sí, genuinamente, quisieron recuperar la democracia, que estaban indignados porque Evo Morales y los suyos no respetaron el resultado del referéndum. Es decir, ¿no hay que también mirar con matices, como estamos mirando con matices estos sectores populares dentro del MAS? ¿No hay que mirar también con matices a este gran mundo pitita? Realmente, para serte honesto, lo mío ya va a parecer hasta una posición personal, pero la verdad creo que no. O sea, yo creo incluso que el pensamiento político pitita sería una suerte de flautista de Hamelin que ciertamente tuvo la capacidad de seducir o confundir a varios amplios sectores de la población, que primero les hizo avergonzarse de ser emparentados con el masismo, pero luego les obligó, en el ritual al que se refiere Sergio, a no solamente decir no soy masista, sino también me da asco ser indio, y mira, estoy quemando una huipala para demostrarlo. Y eso es porque creo que en el proceso de ascenso social, necesariamente se debe asumir la blanquitud como nueva identidad, si tú quieres ser aceptado dentro de las clases medias. Blanquearse, pero a veces contra tu voluntad. Es decir, si mi madre es de pollera, mi padre es carpintero, vengo del alto, pero he podido estudiar en la UPB y hoy soy ingeniera, quiero ingresar, quiero estar en tus fiestas, entonces voy a decir quién se cansa, quién se rinde, ¿no es cierto? Exactamente. Pero en un alto casi contra tu voluntad. Y al respecto, me alegra que hayas tomado en cuenta esos elementos, porque durante un tiempo a mí me encantó un libro de Nico Tassi llamado Hacer Plata Sin Plata, donde de hecho de alguna manera elogiaba a estas nuevas burguesías comerciales que habían logrado incorporarse en los intersticios del Estado, o partir de los intersticios del Estado, sector informal, e incorporarse a la modernización bajo sus propios términos, con sus propias formas de trabajo, y también, yo ni siquiera los llamaría rituales, sus propias prácticas que iban más allá de lo simbólico. Esas prácticas también implicaban, digamos, si tú quieres, particularidades en su forma de hacer negocios, en su forma de si tú quieres incorporarse a la globalización. Pero es peculiar que, voy a ser honesto, muchas de esas personas, no quiero dar nombres, pero muchas de esas personas que vienen de estas burguesías que son innegablemente de origen rural, terminan, primero, cambiándose el apellido. Y lo estoy diciendo así, directo. Se cambian el apellido. Cambian el apellido Choque por González, ¿me entiendes? Y segundo, tienden a colocar a sus hijos en las universidades. Yo no sé si de más competentes, pero definitivamente más, tampoco voy a utilizar la palabra prestigiosa, voy a decir, más blancas, como la Universidad Católica Boliviana. Y ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? Para resumirlo y ya para, digamos, cerrar todo este punto. Yo creo que el pensamiento político pitita jugó un rol importante en esto y tiene que ser diferenciado, si tú quieres, de la ideología tradicional de los sectores conservadores, de la ideología conservadora de los sectores de élite o de los sectores de élite tradicional. ¿En qué sentido? Su posición de ellos respecto al problema, si tú quieres, del racismo, de la colonialidad o lo que nosotros llamamos el problema de la descolonización, consistió en, si tú quieres, primero ciertas concesiones democráticas del periodo multicultural de los noventas. Es decir, somos pluris, multis, yo te acepto la multiculturalidad de Benetton, si tú quieres. Pero hay una evolución importante entre el 2010 y el 2015, digo, entre el 2015 y el 2020, que ya se pasa de, si tú quieres, ese día te voy a tolerar al... No, la verdad es que tú no eres meritocrático, tú no eres blanco. Se reafirman los valores blancos, se reafirman los valores, si tú quieres, se reafirman todas las cualidades relacionándolas con lo blanco, competente, moderno, meritocrático, si tú quieres, todo, todo. Y, por otro lado, esta ideología va complementándose con el tiempo, primero con el negacionismo, aquí no se mató a nadie, fue fuego cruzado, y luego ya con el desconocimiento de la democracia, hasta en sus aspectos más, si tú quieres, estrechos. Cuando dicen, no, esto fue fraude, ahora vamos a tocar las puertas de los cuarteles. El pensamiento político pitita, cuyo principal exponente es Diego Ayo, y que tiene, entre otros, si tú quieres, acompañantes, bueno, tienen entre sus inspirados a HSF Mansilla, yo diría que acompañan muy alegremente este movimiento, personas como un tal de Vera de Rada, y, bueno, tienen sus portavoces, pero representan un nuevo momento, si tú quieres, en la ideología. Y políticos también, ¿no? Y políticos, por supuesto, que son la nueva derecha, y que necesariamente tienen que ser machistas, necesariamente tienen que ser racistas. No, tengo que ser honesto. Si tú quieres, el pitita, el pitita, y el pensamiento político pitita, representan en este momento la peor, la mayor amenaza para la convivencia democrática en Bolivia. Son nazis. Son nazis. Son nazis. ¿Vamos a poner matices? ¿Cómo va, Sergio? A ver, ¿cómo va? Bueno, primero quiero recuperar una observación, un par de observaciones muy interesantes que hiciste. La primera es, hace un par de semanas, dos, tres semanas, el vocero presidencial Jorge Richter planteó una pregunta que me parece fundamental y que se encadena con una observación tuya, que es, ¿cuál es el pacto de convivencia que tendremos los bolivianos como Agenda 2025? Decía, ¿cuál va a ser nuestro pacto de paz para poder convivir? Para que masistas y pititas, para que caras e indios, etcétera, etcétera, todos estos antagonismos. Collas, cambas. Collas, cambas, todos estos regionalismos, racismos, clasismos, se puedan resolver. Es muy interesante porque en la ciudad de Cochabamba, también acá en La Paz he escuchado, hay grupos de jóvenes que están empezando a dialogar invitando a pititas y a masistas, a gente como de polos ideológicos opuestos y sentándose en la mesa y poniendo los términos de un diálogo pacífico, al menos. Entonces, me parece interesante cuáles son los mecanismos o las urgencias incluso sociales que están llevando a que las personas nos sentemos contrarios, entre comillas, nos sentemos y empecemos a discutir qué Bolivia queremos habitar. Me parece interesante. Es verdad también, como dice Carlos, que hay asuntos innegociables, por supuesto. Aquí ha habido una imposición de un pueblo sobre muchos pueblos. Eso es la colonia, a final de cuentas. Entonces, ¿cómo logramos el desagravio de los pueblos? Es la gran pregunta. Eso por un lado. Por otro lado, me viene una pregunta, en cuanto a lo que sucedió en el 2019 y las clases medias, ya que estamos en un debate de clases medias, es cómo se explica que personas que han sido beneficiadas directamente por el proceso de cambio, en un momento dado, hayan sido quienes han dado la cara a contrarias, que se hayan puesto en el otro bando, frente a un proceso que los ha beneficiado. Esa es la gran pregunta de los bolivianos. ¿Cómo vas a ir en contra de algo, de alguien que te ha beneficiado? Entonces, es como lo que nos deja así confusos en cuanto a lo que ha pasado en el 2019. Entonces, aparenta ser todo esto que decía Carlos, la recuperación, la actualización, la renovación del discurso racial, racista, colonial, y toda su impronta, y la conquista de las clases medias, y decir, mira, si tú apoyas esto, podría darte la sensación incluso de poder ascender socialmente, seguir ascendiendo socialmente, si dejas tus, o rechazas, o niegas tus raíces, y puedas asentarte de una forma diferente, o más solvente en estas clases medias. Eso parece haber sido la propuesta de las clases medias tradicionales, para con las nuevas, ¿no? Esta conquista. Ven, ven. ¿Cómo decías, no? El flautista Hamlin. Sí. Entonces, por ese lado. Ahora bien, me interesa muchísimo, viene un poco la idea, ¿qué tipo de clase media representa el presidente Arce? El presidente Arce pareciera ser una persona que representa las clases medias, que no niegan su pasado, que lo reivindican. Eso es muy interesante. Son muchas veces clases medias ascendentes, ¿sí? Pero que no están negando, de hecho, lo toman en cuenta en su programa de gobierno, etcétera. Pero la limitante está, y es lo que está, pues, en la mesa de discusión, cuán temerarias pueden ser sus decisiones, estando en esta posición social. Porque si bien están tomando en cuenta su trayectoria social, sin negarla, su posición social no les permite ser demasiado atrevidos porque ya han ganado cierto terreno. Entonces, solamente aquellos que son excluidos de una sociedad son los realmente capaces de plantear decisiones y tomar acciones temerarias, osadas. Y mientras siga habiendo un país con desigualdad, un país con pobreza, mientras siga habiendo un país con pobres, se necesita, indefectiblemente, hasta yo diría un gobierno de osados, de temerarios. Yo creo que, retrocediendo un poquito, a ver si Edgar nos da también esos matices, no podemos ponerle la etiqueta a los excluidos, a los indígenas, a los pobres, a todas las etiquetas positivas y a los otros, los que tienen apellido español, los que tienen dinero, los que han estado en el poder, todas las etiquetas negativas, ¿verdad? Es decir, sin duda, hay un mundo privilegiado a lo largo de la historia, no estoy hablando solamente de este momento político, a lo largo de la historia pre-Bolivia incluso, hemos tenido eso, hemos tenido mundos contrapuestos, un mundo que ha existido pisando la espalda del otro, lo blanco sobre lo indígena, el apellido español sobre el apellido indígena y sobre esta base se han construido estos mundos, el mundo de los blancos o de los aspirantes a blancos y el mundo de los indígenas y esto ha acompañado obviamente los otros camiones, la ciudad, el campo y ahí se han ido construyendo el mundo de los privilegiados y el mundo de los excluidos. Hasta aquí está fácil. Sobre esta base tenemos ya en lo político expresiones de reivindicaciones de lo popular, de lo indígena, etcétera, y otras más conservadoras, de derecha, liberales, en fin. Hasta aquí está fácil. Fácil pero no del todo coherente con la realidad que es mucho más compleja porque ya en la realidad tenemos y sobre todo en sus expresiones políticas tenemos lecturas que pueden ser más conservadoras pero que no son el demonio y las lecturas apegadas a los mundos populares y ligadas, abrazadas con los mundos de izquierda que tampoco son los ángeles de la vida. De hecho, Edgar, tu crítica en tu última columna al movimiento al socialismo porque lo estás criticando, está dando cuenta de eso también. Es decir, tan bonitos eran y ahora se están diciendo de todo. Tan bandera que querían ser de las inclusiones y ahora se están sacando la mugre. y en los mundos pititas no sé si podemos encasillarlos de una manera tan drástica como lo antidemocrático que tuvieron actitudes antidemocráticas pero hay que reconocer también dentro de esto discursos que genuinamente creen en una democracia, ¿no? Es decir, creo que hay que poner matices también y no es fácil, ¿no? Es pues complicado. El amor según la psicología es una pulsión obsesiva. ¿No ves? Entonces la pasión que tienen los bolivianos cuando hablamos de política a veces nos lleva pues a extremos pero a mí más me gusta dar ejemplos. La media clase porque nunca es una clase es una media clase que está siempre así buscando el acomodo para no volverse proletario y volver a la gran pobreza. Durante el gobierno de los 14 años mucha gente fue incluida y se convirtió pues en clase media. Eso ya hemos dicho. Pero yo les quiero contar las cosas que han pasado por ejemplo en el ejército. Por primera vez en la historia había cadetes mamá, nisquispes, ¿no? Y apenas se titula lo primero que hacen es blanquearse. Se consiguen una mujer blanca la primera. Pero hay otro fenómeno también y está sucediendo en la UPEA en el alto. Esa universidad es un laboratorio social en la que ha sido profesor el Felipe Quispe, Simón Yampara sigue de docente. O sea, hay un movimiento desde la vindicación del indígena Aymara y ellos dicen estos jóvenes yo soy Aymara contemporáneo. Aparte de que hablo de Aymara estudio inglés sé todos los tics la informática etcétera. Y no hay contradicción. Y bueno, yo como Aymara contemporáneo quiero tener mi espacio en el poder. ¿No? Miren, estos muchachos por ejemplo no quieren blanquearse. ¿No? Orgullosos y felices. Pero este ha sido un proceso lento de formación ideológica de formación psicológica por supuesto porque siempre me gusta repetir lo que decía Jaime Sáenz el boliviano se esconde de sí mismo. Es por eso que yo lo percibo a Bolivia más como una cosa de ficción porque no es un Estado un Estado que pueda vigilar mínimamente sus fronteras. Lo que está pasando ahora por ejemplo con el problema del dólar y de las reservas de oro mientras en los ríos amazónicos dragas chinas colombianas y de bolivianos también explotan el oro y sacan de contrabando por la frontera peruana y brasilera la armada boliviana está navegando y se entera ¿por qué? porque ellos son cómplices. Entonces ahí la clase media por ejemplo estos temas no le interesan. El problema es distinto. Quieren asegurarse un espacio en la sociedad quieren a esa clase media nueva incluida la azotada quieren ser parte de esta sociedad quieren tener los mismos privilegios de la blanquitud pero no se dan cuenta que dialécticamente en el otro lado la nueva burguesía aymara no le interesa tener su reina no le interesa las grandes fiestas ellos tienen sus cholets han construido un imaginario totalmente diferente donde ellos tienen su propia manera su propio etos de ver la vida la felicidad la muerte el amor entonces son dos sociedades paralelas que avanzan y en medio de eso y este fenómeno solo se da en Bolivia ¿no? ¿y por qué es tan fácil darse cuenta de eso? porque si vemos los escudos de los departamentos todas las ciudades han sido construidas y fundadas para los españoles y los criollos es fácil ver esos símbolos el escudo de la paz con un león con una una oveja al lado animales que en absoluto no tienen nada que ver con esta ciudad ¿no? lo mismo las cruces gamadas los cascos españoles en los escudos y eso por ejemplo en el mundo pititán tocas eso y se enojan porque eso les representa simbólicamente ellos se sienten dueños porque esos símbolos siguen vigentes se siguen colgando en los ministerios se siguen estudiando y colgando en los colegios en los kindergarten entonces ese imaginario ha penetrado en el emigrante rural que llega a la ciudad se establece primero como vendedor de frutas la señora llama a sus parientes el negocio ha crecido llama a sus aijados se han apoderado de más calles y ha juntado capital y se ha comprado una tienda y empieza el ascenso social contrabando etcétera etcétera entonces hay esa respuesta mientras hay un grupo social que intenta y tiene nostalgia de lo que pasó en la inclusión cuando ellos que eran de origen rural se han urbanizado y se han convertido en la clase media durante estos 14 años de pronto lo tumban al jefe y llega otro gobierno conservador pitita lo sacan de sus pegas a todos había una masacre blanca y ahora ellos quieren retornar al poder y piensan que su jefe que fue expulsado de Bolivia les va a volver a poner en ese lado por eso es que no hay discusión ideológica por eso el dirigente intercultural que apelida Claros dice ah no se han derechizado prevendalistas corruptos pero no dice bueno bajo estas condiciones podemos volver a unir el pacto de unidad y discutiremos las bases políticas para que este proyecto prosiga su camino a partir del 25 dentro de las normas democráticas dentro de la institucionalización de estos grupos sociales tan importantes dialogaremos abiertamente sin tapujos pero toda toda esta masa que ha quedado como siempre ocurre con las clases medias lo mismo ocurre en la Argentina es una masa que bambolea de un lugar a otro y hay como dice Gramsci en estos momentos en que van a hacer algo es donde aparecen los monstruos en la Argentina ya tiene su monstruo en Bolivia no hay ese monstruo no ha aparecido ese monstruo que les diga no ustedes van a tener los mismos privilegios no importa que no sean blanquitos nos vamos a estar blanqueando no hay problema no hay no ha nacido porque la derecha aparte de que no tiene un líder visible nacional está encerrado en sus cuarteles donde lo único que están mirando expectantes que pasa con las grandes masas populares con el pueblo organizado en estas instituciones tan poderosas están mirando entonces solo dicen tres cuatro igual adjetivos pero no proponen nada entonces es una lucha entre las dos grandes fracciones del mar prácticamente la oposición está mirando de palco y no es capaz de aprovechar este momento de incertidumbre este momento donde no existe un polo donde la gente pueda mirar y dirigirse ahí todos no existe entonces la derecha también es parte del problema porque no tiene un discurso coherente y mientras una fracción conservadora entre comillas se ha trincherado en medios de comunicación a los que hace se refiere Carlos también trata de elaborar un discurso hay otro pequeño grupo que se llama el bunker donde su líder sale a vociferar pero que le miran le escuchan no está haciendo nada nuevo entonces yo creo que esta es una perspectiva personal que hay que esperar si es que se da el congreso del MAS hay que esperar que va a pasar de eso va a depender el rol de las clases medias que ahora son mayoritarias en las ciudades el desplazamiento rural en los últimos 50 años ha sido gigantesco el área rural prácticamente ha quedado vacío y las grandes concentraciones humanas están en el eje central y en las otras ciudades con menor incidencia pero las corrientes del eje central siempre tienen un imán y los aglutinan entonces creo que va a ser muy importante lo que va a pasar en ese congreso porque no va a ser congreso creemos no va a ser congreso comunidad ciudadana porque no necesitan no necesitan ¿qué dicen compadre Carlos compadre Sergio? bueno para hacer rápida la ronda porque realmente quiero saber lo que Sergio piensa a lo que estoy a punto de decir pero también quiero aprovechar la mención a a un amigo que es Humberto Claros que es con quien tuve el placer de hacer una publicación y también para responder la pregunta con la que partiste en primer lugar quiero que sepan algo mi sueño como individuo o como como si tú quieres una persona que piensa políticamente no es un soviet no es una guerrilla mi padre tiene un cuadro de Che obviamente ya lo deben imaginar ahí encima de su escritorio yo tengo el cuadro de una influencer transgénero tal vez que se llama Contrapoints Natalie Wing yo creo que es una de las personas que más han influido en mi vida y ciertamente lo que yo tengo en mente no es la consolidación la consumación de la lucha de clases y la independencia total de Bolivia de estos caras traidores y asesinos no yo realmente espero y yo también me preocupo por el tipo de mundo en el cual van a crecer mis hijos en el cual van a crecer mis hermanas y yo espero obviamente que sea un mundo sin violencia de tolerancia el problema es y tengo que ser honesto no se encuentre en nosotros porque los que indigenizan al otro los que le colocan la etiqueta de indio campesino o los que condicionan su rol de burguesía a su color de piel y por eso la llaman burguesía chola que no me parece un término adecuado entonces son ellos ¿está bien? el problema no somos nosotros ¿quiénes son ellos? ¿quiénes somos nosotros? me refiero a las clases tradicionales a las élites tradicionales me refiero específicamente a las familias de abolengo con renombre que están en los colegios privados que están en las universidades privadas y que viven en sus guetos nosotros de hecho nosotros somos el resto somos todos los demás ¿me entiendes? somos todos todos los demás somos somos Villa Fátima somos El Alto somos Villa Dolores somos no sé somos somos desde el distrito 8 del Alto hasta hasta Pampajasi ¿me entiendes? hasta mucho más allá el resto somos todos nosotros y ahora respecto a lo segundo pero si tú quieres para poder vivir en ese mundo en el que yo espero no se tenga que derramar sangre para que todos podamos caminar por las mismas plazas ir a los mismos bares ir a las mismas discotecas tomar en los mismos lugares creo que es necesario y no hay no hay manera de hacer esto sin el gobierno de los audaces ¿no? y en ese sentido tengo que tengo que ser honesto hay un grado de ruptura pero yo creo tengo la esperanza de que no es total y voy a decir ¿por qué? porque a mí en primer lugar el mismo rechazo que me produce Ayo al contrario me produce mucha alegría verlo a Humberto por ejemplo aunque del otro lado pero surgiendo como líder ¿no? y tengo que decírselo a él no he tenido oportunidad de hablar con él en mucho tiempo pero verlo ocupar si tú quieres un rol cada vez más protagónico cada vez más protagónico dentro del movimiento sindical me alegra me alegra mucho pero también creo que él tiene que tomar en cuenta que en el momento en el que él en que él y en ese momento el edismo se declaran explícitamente antiarcistas se están declarando también implícitamente pititas se están pititizando entonces yo creo que este riesgo que tienen que saberlo o sea la derrota de Arce no va a ser la derrota solamente de Arce también va a ser la derrota de ellos y el problema es de que ¿de quiénes? ¿de los sevistas? también va a ser la derrota de los sevistas y el problema es de que aunque nosotros queramos hacerlo a los daltónicos los pititas sí reconocen cada color cada y cada matiz de toda la paleta y le asignan jerarquías a todo esto y créeme van a ir por nosotros entonces bueno lo hago esto en una forma digamos de que espero que en algún momento haya un diálogo más productivo con el edismo a ver don Edgar dijo una cuestión que me parece muy interesante hay una incertidumbre la incertidumbre es el primer paso para llegar a lo que va a ser un ataque de ansiedad en psicología se sabe entonces ya han llegado las peleas internas del MAS a consumar la incertidumbre en la gente ¿qué va a pasar? ¿se van a unir o se van a unir? van a ir ¿qué está pasando? hay una incertidumbre ¿va a estar bien la economía de aquí a dos tres años? el próximo año de aquí a cinco años si entra Evo vuelve a estar bien el país o va a estar peor si se queda Arce mejora están empezando a ver este tipo de de pensamientos inestables en las personas entonces me da la impresión que ya están comenzando a perder terreno el MAS de a poquito obviamente recuperable si es que toman decisiones correctas su monstruo debe ser el mismo ¿no? sí es el único que podía darle frente al MAS realmente es el propio MAS porque la oposición es como dice mira de palco lo que sucede nada más está atenta a los errores del MAS nada más no hace mucho más y eso por un lado se me fue la otra idea pero antes de llegar a este ataque de ansiedad pues la sociedad está expectante de que el gobierno los toda esta dicotomización de los bandos arsistas evistas radicales renovadores etc puedan sentarse ya hay las primeras intenciones vaya uno a saber si lo van a hacer si van a concretar algún tipo de unión o alianza o perspectiva conjunta pero ya se ha dado la división incluso hasta de hecho y como dicen ya ha llegado incluso hasta el pueblo era una división de élites discusiones de élites apalabramientos de élites que ha terminado en sillazos en congresos de la si no me equivoco ahí está justamente muestra entonces ese decantado de las diferencias está haciendo que la gente empiece a temer que realmente esas diferencias lleve a la derrota del bloque popular y por supuesto a la derrota de la economía que le ha costado tanto al país construir en los últimos 10, 15 17 años y no se olviden ya no hay tiempo pero en algún momento deberíamos hablar de los mundos de los decepcionados de las y los huérfanos de quienes salieron a las calles el 2019 a recuperar la democracia a echar a Evo Morales porque creían y pueden seguir creyendo que había fraude y luego entró el gobierno de Áñez con la promesa del retorno de Dios y no entró Dios entró Murillo con sobreprecio y hubo los escándalos que hubo entonces hay un mundo pitita decepcionado también que creyó de buena fe que íbamos a salir de ese mundo que no les gustaba por supuesto de autoritarismo de Evo Morales dictadura no importa y creyeron en un otro gobierno y se decepcionaron porque entraron y muchos robaron y no entró precisamente Dios pese a sus rezos y están decepcionados decepcionados de Áñez de Murillo de toda esa cúpula de poder y están decepcionados pueden estar decepcionados también de Carlos Mesa de Camacho y están los otros decepcionados quienes creyeron también en el movimiento al socialismo y hoy los ven decirse de todo los que levantaron las banderas populares de la inclusión que pensaban que era un grupo que iban a retornar después del gobierno transitorio de Chanine Áñez y hoy se ven dándose de silletazos y diciéndose de todo diciéndose narcotraficantes todos esos huérfanos y huérfanas también están ahí de un lado y del otro creo que en algún momento hay que hablar de ellos gracias otra vez Carlos Moldis gracias a Edgar Arandia y Sergio Velasco especialmente que está acá en La Paz cuando él vive en Cochabamba esperemos volver a reunirnos siempre es un gusto poder compartir